Modesto Luciano, padre del joven Alberqui Luciano Adames, sostuvo que pese a las diligencias realizadas no han dado con el paradero de su hijo. La familia nos sentimos muy tristes porque el hijo que tenemos desaparecido es producto de un parto de tres matrillizos y es el único que me queda supuestamente vivo. Y eso hace que un día como hoy, más que todo, estamos muy tristes porque tenemos la esperanza de que esté vivo, pero no lo sabemos. Sostuvo que cuando desapareció su hijo, recibió apoyo de varios organismos de seguridad del Estado. Reclama que el caso no se ha olvidado como dice ha ocurrido con otros. Bueno, te digo, nosotros sometimos el caso inmediatamente a la desaparición. Pero el coronel en ese momento, Montero Montero, que era el representante o el que pertenece al departamento desaparecido, yo siento que nos dio un buen tratamiento y llegó con nosotros a caminar a muchos lugares. Previo a su desaparición, Alberqui Luciano Adames había salido a Santo Domingo a llevar unos documentos, destino al que nunca llegó. Si alguien sabe cómo y dónde está mi hijo, que por favor se comunique conmigo al 8492742861, que es mi teléfono. Alberquis Luciano Adames, de 23 años de edad, es el único sobreviviente de trillizos concebido por la pareja Luciano Adames. Desapareció hace más de dos años sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.